Hoy es día de Navidad Y de mi barrio no hay que hablar Especialmente los niños Todos los niños vienen y van Mi único hijo no sabe nada Ni lo que es un juguete ni puede hablar Pero en su rostro angelical Le dio su gracia es y no es fatalidad Vengan todos los niños vengan Vamos a celebrar Y a la vez le comprenderán Su manera de vivir Y su forma de gozar Si él sabe reír Y también gozar Y oirán la bendición de Dios Hoy es día de Navidad Vengan todos los niños vengan Vamos a celebrar Vamos a celebrar Y a la vez Le comprenderán Su manera de vivir Y su forma de gozar Si él sabe reír Y también gozar Y también gozar Y oirán la bendición de Dios Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad Hoy es día de Navidad